¿Qué es tu poesía? ¿Grin o Jean? ¡Fantastic! ¡You hit me! ¡Ah! ¡Te abogaste, pelotudo! ¿Qué onda, guachines? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con estas sanderas. Yo como decías, en aires reales. Y en trovo, yo voy a estar en directo cuando vuelva de los demás cañones. Así que atentos, ojo, si me entro. Y descarga Braille. Puedes que te bloquee anuncios y está bueno, te paga. Así que te paga por tu muera. Así que puedes donármelas a mí. Vamos a continuar. Me suena el teléfono. ¡Hola! Pablo. Bueno, acá tenemos el teléfono. En el capítulo anterior, preparamos el atraco al casino de la mafia. Que ahora vamos a ir. En este momento. Nosotros somos Pablo, que tenemos que ir a este casino. ¡Bambara! ¡Vamos! ¿Kate au to mierda? ¿Viste acampado? No tan de mierda. ¿Auto de esto? OK, estamos en el escarín de la caliuras. Yo creo que ahora nos estoy atraco, así que, para vamos a ver. ¿Qué quiere decir Pablo? Ken Rosenberg está en apuros. Dice que está en apuros en Rosenberg. Ken Rosenberg. Intensive Carb. Me dice Pablo que es el terrorista que está en apuros. Ken Rosenberg. Rosenberg. Ahí hay un lorito. Un loro. Ok. Tengo el poder, el dinero, las mujeres. Y luego me tengo que golpear. Así que fui a la rehab. Y todo lo que pasó. Pero ¿y qué? Así que cuando salí, empecé a representar a la Cidad de Libertad. Y así terminé. Pero ni una familia confiaría a otra persona. Así que yo estaba en apuros. Así que ahora, ¿Qué hace el otro? No, no. Martín, no. 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 Chicos, chicos, no. No. A ver, esto no es esto. No. Es cierto. No. No. any hit. No. Leopold. No. el 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 la o este sigue a puto sigue el paquín estoy a caspar y cuando vean esto no se no se vamos a ver no se que el agante este el agante el agante creo que que no me gusta no se que tiene que hacer no se que tiene que hacer por acá es que si me gusta y compartí el video listo voy a intentar hacerlo grabar todo hoy asi que ese árbol va a quedar ahí mañana estoy de dinero asi que tengo que romperlo no se que que tengo que hacer sí 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 Bien, Sindaco, se lo tiraron y alautaron a Sindaco, ayudaron a la ambulancia, ayudaron a la ambulancia donde hay tipo un vecino caballero. En la ambulancia, no llegaron a la ambulancia y trajeron a la ambulancia. ¿Qué es el barrio? Hay que irme a la ambulancia, y hay que irme a la ambulancia, y hay que irme a la ambulancia, y hay que irme a la ambulancia. por eso. Bien. Ok, bien. No es. Vamos a esta. Vamos a ver cual. Vamos a... ¿sabes qué? Vamos a la... a la que está... a la... a la izquierda. La más cerca es... La más cerca es la que está por la tempista. La platita. Perdón. No te bongar me, yo. Esta fue esta que se fue. No puedo parar por la tempista. Así es. Ok, ya está. Ahí está. Lucho. Ahí está. Me ha hecho todo el carico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? algo muy bonito. No? Como que organismo... Ay, con un cuidado muy grande. Se legal lo. Eso pasa. Está por acá, está por acá a cerca. Me encanta la mese. Diriane así, así. A ver si vamos. La factoría anónima va a ser. Es factoría. No, me acuerdo de esta... Vamos a ir a la cocina. Así es. Bueno, acá estamos nuevos. Ahora compré la casa en el frente. Para no acomodar a cara marida, sin duda. Compré la suite de... Bueno. The Mid Visionary. Baby, I'm back. I am back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patients. Sweet has my son, Sweet. So I'll be down straight now? No! Absolutamente no. I'm still screwed. Absolutamente screwed. But at least now, I'm in the right frame of mind. What the fuck are we going to do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Oh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony. But you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah. You're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, Dean. All right. Let's tear this town off. That's what I'm saying. So where we going? Details. Details. Let's just get there. Wack em up. Macko. What's the matter with ya? Wait a minute, he's asking me. What is this? I'm so busy, baby. We'll talk. Don't make this worse for yourself. I gotta get out of this game. Shit! My nose is pissing like a racer. That's really good stuff. Drive faster. Would you please come on. Come on. Hey, I'm so busy, baby. What is this? Yes, God. Yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids. y te conviertan en tu casa y te encuentran en tu casa como todos los demás Y yo veré lo que puedo hacer Yo soy si un poco ¿¡cuches! ¡Titulado! ¡Está la mierda! ¡Está la mierda! ¡Escopiendo mi trabajo! ¡Ahí vamos! ¡Yo me choqué! ¡Yo soy el boss! ¡Yo soy el boss! ¡Date que es el buey brudillo! Hay que matar a Sinako. Todo va a ser bien, solo recuerda, eres el boss. ¿Soy el boss? ¿Soy el boss? ¡Soy el boss! ¡Soy el boss! ¡Soy el boss! ¡Hey chicos! ¿Puedes decir tu boss que Ken Rosenberg está aquí para verlo? ¿Ken quién? Ken Rosenberg. ¡Ken Rosenberg! El hombre que ejecuta esta ciudad. ¿Qué? ¿Cómo es Johnny? Él está haciendo mucho mejor. Él comió algo esta mañana. ¡Hey Ken! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Pero bien! ¿Y tú? Aún tengo un poco de las noches de la noche. Un poco de diarrea, pero voy a pasar. ¡Diarrea! ¡Cool! ¿Quién es esto? ¿Cómo estás, Johnny? ¡No! ¿Qué pasa, John? Loabro de Weekners. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes que estirar? hoy que terrible No Prestan todos O ahora A los tiros Tira tiros Cuidado No Lo cortan en pedazos Si no Tres No What are you waiting for? Got it. I'll fire where you don't... It's time. Screw this. I'm going to hide in the freezer. Yeah. He's like a pocha. He's like a pocha. He's like a pocha. I get to be out. CJ, CJ! There it go. Can I go? Alright. Rosenberg y Yuta, quédate conmigo. Perdón. Bien. 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 Fácil Pero me dijo que un poco ya Ya, ya, me tengo a ir Me dijeron que un poco ya Bomba cajillo Cuenta, cuenta, cuenta Ok, ahí llegamos, llegamos Hemos llegado, hemos llegado Por eso le dio un impacto sin daco Ah sin daco le dio un impacto A ver que tenemos ahora Ya tenemos ahora La D La D no se quiere Ah como que va Tengo la D Crash Tengo por aca No esta, esta no la me levanto La D Crash no La D Crash no Me gusta la D Me quiero en base que la D Tengo la D o la D Crash no La D o la D Crash no No se si Arranca con Google La D La D Después puedo guardar Por ella Acá guarda y ahora Como que no me llamo Lo levanto el teléfono Hola Acá guarda y ahora Lo levanto el teléfono Hola Chris In A Barel Barel Creo que la corte Porque era Catalina Era Catalina No es importante Contra No es importante No es importante Bueno... No es importante no es importante, era como un contrato de asocios ahora, 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 ahora de el Casper el Casper por ahí hola hola vamos a pinchar mmm oh, que chato si, si tenemos otra de calle, vamos a ir detrás de mando uuuh no, mando se va a tirar que poros poros no, no, no no, no, no. ahora tengo que recatarlo no, no Que el manager nos da la vida y lo llevan Watchie LoL Claro, Watchie LoL Solo, lo llevan O interacting Que los tratamos Que los fijas Se hacen Los trkeles Que esto es top Que lo tienen Que lo tengan Que lo tengan No tengo que rescatar, no tengo que rescatar, no tengo que rescatar, no tengo que rescatar. No tengo que rescatar, hay que ir a la camioneta. 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 Ahora, tranquilo, hay que ir a la camioneta. Sin tocar, sin tocar con nada. Tengo poca vida. Tengo poca vida. Mierda. Hay que ir a la camioneta. Ok. Acá estamos buscando. Estamos buscando la camioneta. No, 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 no. Ya está. Si, no, no. Es que ir a la camioneta. Es que ir a la camioneta. Hay que ir a la camioneta. Bien, alto bug, alto bug, alto bug alto. Vamos a dejarlo por acá, espero que te haya gustado y que me guste este video, faltan 57 suscriptores para los 1300 y me voy a encontrar pelo, mándenme fotos de cortes Alguien en Instagram o Twitter, siganme en redes sociales y en Trovo, no te voy a hacer directo cuando vuelva de vacaciones, el 15 de enero, siganme en redes sociales y en Trovo, que te acabo, recuerda, activa la campanita de Trovo, que sigan las notificaciones, sigan, y descarga Brave y duérame propina, listo, espero que te haya gustado, chao, hasta mañana. Dale, puto. No. No. Oh, controla, controla. Si que puta que es, si que edad es que se tirara. Anda puto, radio. Anda cagar. Yo no suelo putear, si quieres, en realidad puedo putear, si quieres, puteemos muy poco. No, papá, radio. ¿Por qué me voy a tirar? Ahí diga. Ya. Ya, ya te voy a. Ya está. Bien, bien, bien Bruh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, escuché ¡Qué polio es una que soy! ¡Claro que estoy!